Dije, no. Basta. Y salí corriendo, expresó la actriz Gretel Valdés ante la violencia doméstica que vivió Geraldine Bazán y Gretel Valdés hicieron íntimas confesiones a través de un video que realizaron juntas. Las actrices han sorprendido a sus respectivos seguidores al confesar haber vivido violencia doméstica, resaltando que dicha violencia no solo es física, sino también verbal y psicológica. El tema principal del video de Geraldine Bazán y Gretel Valdés fue la violencia doméstica, donde al responder preguntas de su amigo en común Pablo Portillo, ambas aceptaron haber atravesado una experiencia así. La actriz Gretel Valdés tomó primero la palabra al sugerir a sus seguidores no permitir la violencia doméstica de ninguna manera. Al principio no te das cuenta, empiezas una relación feliz de la vida y de repente comienzas a ver inicios de agresión verbal. Obviamente no lo permití y por eso me alejé de esa persona. Hasta que viene el fregadazo y dices, no. Basta. Y salí corriendo, confesó Gretel Valdés. Geraldine Bazán por su parte no ofreció detalles de la violencia doméstica que vivió, solo reforzó la idea de su amiga. Desafortunadamente son muchas las historias de las mujeres abusadas, lo que te dicen, desde cómo te tratan, no lo debemos permitir y hay que denunciarlo. Geraldine Bazán responde a sus aters tras intentar humillarlas y lo que quieren es avergonzarme lo que consiguen es que me sienta aún más orgullosa de quién soy en este momento. Comentó Geraldine Bazán en un poderoso mensaje Geraldine Bazán demostró una vez más ser una mujer segura de sí misma. En redes sociales sus aters trataron de humillarla al publicar una fotografía suya de hace unos años, donde luce una apariencia física distinta a la de hoy. Lejos de sentir humillación, la actriz Geraldine Bazán demostró todo lo contrario, lo que despierta en mí es un gran orgullo de no sentir vergüenza en lo más mínimo, al contrario, me da la oportunidad de ser testimonio de que en la vida todo se puede lograr hombres mujeres. Hoy soy testimonio de que la vida es hermosa y cada día te da la oportunidad de mejorar en cada aspecto de tu vida. Me siento orgullosa de quien he sido siempre y que en esa época, me sentía divina con todo y mis kilos de más y mi luxero favorecedor. Gracias por recordarme que pude, puedo y podré siempre, igual que todos ustedes también. En la fotografía con la que sus aters trataron de humillarla, Geraldine Bazán señaló que de esa imagen hace más de 15 años, cuando tenía poco tiempo viviendo en Estados Unidos, y claro. Cómo es visible mi alimentación era pésima además de estar en la etapa transitoria niña-mujer, ¿qué hice? Cuidar mi alimentación, ejercitarme y una rinoplastía. ¿Qué hice daño a alguien? En absoluto, me enfoqué en mí y en mi bienestar, el resultado lo ven hoy en día. Si lo que quieren es avergonzarme lo que consiguen es que me sienta aún más orgullosa de quien soy en este momento, y me encanta poder ser testimonio para muchos y muchas de que todo se puede, señaló Geraldine Bazán.